Lógicamente todo esto está provocando un alejamiento, por ejemplo, de los socios de Pedro Sánchez, porque lo de Begoña Gómez, la corrupción, hay que cerrar los medios, hay socios de Sánchez que no están de acuerdo. Dice, el alejamiento del PNV dispara la inquietud en el PSOE por la duración de la legislatura. Señora Montero, lógicamente, ya esto es de aurora boreal, o sea, han aprobado un golpe de Estado con la amnistía. Ahora quieren cerrar los medios de comunicación, ahora quieren también tapar toda la corrupción a las mujeres. El PNV ya ha dicho, oiga, ya está bien, basta ya, y si el PNV se sale de esa alianza Frankestein, estaría acabada la legislatura. Está claro, de hecho el PNV es un socio de gobierno con muchísimo peso específico en el Congreso de los Diputados históricamente, son palabras mayores. Para mí, en mi opinión, políticamente hablando, tiene más peso lo que diga el PNV que lo que diga Bildu o lo que diga Esquerra. Aparte, bueno, Esquerra está muy entretenida diciendo tonterías de los jugadores de la selección española. O sea, ellos el debate es siempre distraer y, bueno, emborronar lo importante, porque hay que preguntarle a Esquerra que por qué no se posiciona, ¿no?, sobre la presunta corrupción que rodea al presidente del gobierno. De eso no hablan. Es decir, aquí hay que direccionar las mentes de los españoles para que solamente pensemos en los titulares que ellos nos quieren poner, tanto en el Congreso como en algunos medios de comunicación. Yo creo que el PNV se ha plantado, ha dicho hasta que he llegado, y luego, claro, Aitor Esteban solamente es la punta del iceberg en el Congreso del partido. Ahora hay que ver cómo va a gestionar esto. Yo creo que en el verano, en agosto, siempre pasan cosas por debajo de la mesa, siempre lo he dicho, y luego en septiembre empezamos a enterarnos un montón de cosas. Yo creo que Pedro Sánchez, no sé si vendrá a Lanzarote, al Palacio de la Mareta, este verano, como suele venir con su mujer, con vergoña, pero que, no sé si tendrán ganas este verano de visitar los canarios, pero creo que tiene un verano complicado Sánchez por delante, y que su propio Consejo de Ministros, con el ministro Torres, que también está en el punto de mira por los contratos millonarios COVID, Margarita Rorle, la ministra de Defensa, que también tenemos algunos casos de denuncias de militantes, que contaremos aquí más adelante, que se están viendo en los juzgados. Es decir, el ministro Marlaska, que está muy contestado por los sindicatos de Policía Nacional y asociaciones de Guardia Civil, porque ni siquiera le reconoce el plus de peligrosidad, con lo que ha pasado con Barbate, AUGC ya ha pedido también que pasa con los mandos de la Guardia Civil, con lo que ha pasado con Barbate. Es decir, hay tal, una palabra muy canaria, que usamos muchas veces, hay tal disparate, que es una palabra muy canaria, disparate, hay tal follón en este país en este momento, que el gobierno diga sus esfuerzos a perseguirnos a los medios de comunicación, es que parece un chiste, si lo vemos en Europa. ¿Y qué opina usted de lo que pasa con la selección española, que haya tratado Sánchez de utilizarla como utilizó a las féminas, que lógicamente a las féminas le dieron cuatro mondas de patatas a la Jenny Hermoso y bueno, se subió, dijo lo que tuviera que decir o que fuera mentira, pero claro, los jugadores de fútbol, los masculinos, que todos están hartos de pagar impuestos, que están perseguidos por este gobierno, no querían ver a Sánchez ni en pintura. Y a Carvajal, directamente, ha empezado ya las represarias por ese saludo. Esto es increíble, ¿no? Es increíble, además, mira, la selección española no está obligada a ningún protocolo de ningún tipo, es decir, puede saludar a un presidente con una mirada, como quiera, es decir, y además, bueno, se comentaba que había jugadores que no estaban de acuerdo con que Pedro Sánchez fuera a los vestuarios, bueno, pues ya está, si es que no pasa nada, es que, ¿por qué hay ese afán de politizarlo todo cuando el deporte no se puede politizar? Yo entiendo que el Real de España vaya a los vestuarios, porque es otra entidad que no representa a todos los españoles, pues es que Pedro Sánchez no tiene por qué politizarle porte ni su gobierno, ni su círculo de confianza, ni nada. Entonces, Carvajal, que haga lo que quiera. Es que no tiene por qué sonreír a Pedro Sánchez. O sea, esto lo sacamos de quicio, ¿no? Si le hubiera dado una chuchón, ya estaría diciendo, mira, y ahora como... Hemos visto la izquierda, por ejemplo, como atacaba Bildu, los filoterroristas como atacaban, y como han atacado toda la bruneta mediática de la ultraizquierda, atacando a la selección española, llamándolo fascistas, llamándolo de todo, precisamente porque no querían que se hiciera política con su triunfo. O sea, porque han puesto en su sitio a este farsante, que es un farsante. Y además hay un dato muy importante, y es que somos campeones de Europa. Y en lugar de estar hablando de la potencia que tiene la selección española, que eso es innegable, y la alegría que nos ha dado a todos, de todo lo que está pasando, por lo menos esta gran alegría, pues no, ya lo tienen que politizar, ya tienen que señalar a jugadores, ya tienen que ir contra la imagen de ciertos jugadores. Ojo, que saludar al presidente del gobierno de una manera determinada también es libertad de expresión. Que el lenguaje no verbal también es libertad de expresión.